Están por la inseguridad de los ciclistas en las carreteras españolas. En los tres últimos años, treinta y una personas han muerto cuando circulaban en bicicleta por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Más de tres mil personas en bicicleta se dieron cita en este pueblo de la Sierra Madre. Todos portaban un recorrido peligro y mostraron su protesto por la muerte de Antonio Martín Velasco. Sobre el lugar donde acaricieron los hechos trágicos, los ciclistas colocaron una corona de flores y guardaron un minuto de silencio. Este es el kilómetro trescientos treinta y ocho de la carretera nacional trescientos veinte. Aquí, a las dos y media de la tarde del pasado viernes, a tan solo cuatro kilómetros de su casa en Torralagún, murió en accidente el ciclista Antonio Martín Velasco. Llevaba recorridos más de ciento cincuenta kilómetros en compañía de un ciclista aficionado, el Jelís Robedillo. Todos los días salió por la mañana a entrenar. Antonio, que no llevaba casco de protección, fue golpeado en la nuca por el espejo retrovisor derecho de un camión frigorífico que circulaba a gran velocidad. Al caer de la bicicleta, Antonio Martín se estrelló contra la barrera metálica de Quitamiedos, se fracturó en varios costillos y se destrozó el mazo. La muerte fue instantánea. Yo creo que el espejo retrovisor, yo creo que tuvo parte de culpa, que según he podido saber, de fuentes más o menos que de unas, creo que le dio en la nuca, le fracturó a valladuartoras. Entonces, le es mi cuello, creo, de momento. Y para mí, que el coche al golpearle con el espejo retrovisor, le atrajo un poco hacia el coche, y yo creo que fue golpeado, porque la rueda, yo tengo la bicicleta en el coche aún, y la rueda está golpeada por el costado del coche, y según creo, bueno, ya había cristales, ¿no? Y lo que me decía el chavalín que iba con él, que él no vio el impacto, no vio nada más que volar la bicicleta, entonces yo creo que pegó a la rueda trasera, y se le quedó pegado el chaval, se le quedó pegado a Antonio, al ángulo del coche, y eso es lo que le hizo la fractura de costillas y el brazo, pero también estaba... Su brillante futuro acitista quedó aparcado en la culeta para siempre. Yo, de momento, quedo un poco los pies en el suelo, ¿no? Y he pensado que los triunfos todavía están lejos, y que para que lleguen, pues hay que seguir trabajando despacio y durante un tiempo. El cadáver de Antonio Martín fue levantado a las cuatro y media de la tarde y trasladado al Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se le practicó la autopsia. Horas después, fue revuelto a Torralaguna, donde quedó instalada la capilla de Rute en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Allí fue velado durante las cuatro horas por sus padres, sus dos hermanos, Soledad y Mabel, su novia Gema, con la que pensaba confiar matrimonio en un futuro próximo, y todo el pueblo de Torralaguna. No esperen, hermano de Gema, la novia de Antonio Martín, era el compañero habitual de entrenamientos. Ese día había quedado con él para ir a entrenar como siempre. O sea, ya una vez que estaba yo vestido ya para irme, me llamaron y me dijeron que tenía que hacer un reconocimiento médico. Nada, salí afuera, le dije que no podía ir por lo que había pasado, y le dije que se fueran ellos dos, Antonio y Ángel Luis. Y gracias a Dios que no vi lo que le pasó. Si hubiera ido con él, no sé qué habría pasado. Antonio Martín Velasco, de 23 años de edad, era la gran promesa del anticrismo español. Estaba considerado como el relevo natural como profesional. Había sido contratado por el equipo con esto, que pretendía catarmitarlo a los primeros puestos del anticrismo mundial. Empiezas a ir sin saber bien cómo, y vas poco a poco adelante, y no sé, al final llega un momento en que estás aquí, y lo único que quieres es seguir un poco más arriba, ¿no? Vas poco a poco pasando de categoría, y llega un momento en que ya lo que te planteas es, pues llegar a la profesional, ¿no? Y mira, llegó el momento y aquí estamos. Sus inicios fueron muy brillantes. Su primera victoria como profesional fue en la lucha de oro. Me sirvió sobre todo para darme mucha moral, ¿no? Fue una gran alegría, y lo que sirvió, pues es eso lo que pude, mucha moral, y ganas de seguir trabajando. Es una señal, ¿no? Un resultado de que lo que estábamos haciendo parecía que iba por buen camino, y que había que seguir así. En 1992, quedó tercero en la Vuelta a Cataluña, la Sinturán y Röminger, y venció en la etapa reina. El año pasado fue el mejor debutante en el Tour de Francia. Se clasificó en el puesto 12, después de una brillante actuación en la montaña. Los Piños es un recuerdo más bonito, quizás de los Alpes, ¿no? Que sea por la gente, ¿no? Que había mucha más gente española, entonces pues siempre te anima más, siempre la motivación es un poco distinta, ¿no? Más, ahí al día del Morra, pues había mucha gente de aquí, de Terro Laguna, estaba la familia, estaban todos, entonces pues siempre era más, más motivante, ¿no? Que los Alpes. Al finalizar su primer Tour, Antonio Martín saboreó el éxito en el Podium de los Campos Elicios de París, el paraíso para todo aquel ciclista que se hace profesional. Ya, y solamente vivió tanta gente, y más, pues tanta gente española, con tantas banderas, esa vez que no se vive todos los días, no es algo distinto, es muy bonito y bueno. A mí ya se me ponía la carne de gallina ahí cuando entramos. Antonio Martín fue el pasado año el pregonero de las fiestas de su pueblo. Como sabéis, como sabéis todos los que nos conocéis, pues mi forma de ser, la atención a este balcón más aposta. Además de una gran satisfacción, también un gran esfuerzo. Y tan mayor al de la casa de algunos cuerpos de recientes recuerdos. Pero este gran gran esfuerzo me va a permitir transmitiros a todos nosotros. Me ha pasado con más tranquilidad, ya hace mes y medio, mi agradecimiento por toda la falta de afecto requerido a eso. En Torre Laguna, Antonio era un líder carismático, una buena persona querida por todos. Era un amigo de todos. El que nos encontrábamos en la calle, lo saludábamos, era una gran persona. ¿Da ilusión a este pueblo? Yo creo que tenía más ilusión. Todo el mundo con él para ver qué podía hacer, a ver qué podía hacer, que para él era su trabajo y, joven, ilusión tenía y, pues, lo que todo el mundo. Pero la gente estaba más a ver que llegaba a él, que llegaba a él, que el mismo él, pues, iba subiendo paso a paso, paso a paso y... Antonio Martín Velasco, nació y vivió en Torre Laguna. Esta era su casa, en la que vivía con sus padres. El padre, un modesto trabajador del canal de Isabel Segunda, fue el gran animador de la carrera de su hijo. Su madre, tampoco escatidó esfuerzos para acompañar y animar a su hijo. A los cuatro años, le regalaron su primera bicicleta. Antonio Martín, decidió, tras terminar el club, dedicarse solo a la bicicleta y dejar los libros. Muchas veces, que déjate de bicicleta así, hasta que haga fe. Y eso, muchas veces. Y eso se encababa mucho. Me encababa, se encababa con él, en los momentos que llegaba al grupo, ahora, jamás una... No, pero encabado, pero encabado, pero así. ¿Por qué niño? Eso, no, 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 por favor, si es que el entrenamiento no lo puedo dejar. Cosa que, además, como yo no estoy, ni metida en los deportes, pues esa trascendencia, ¿no? Que cuando volvió este año del tour, pues sí que me lo repitió al oído, mientras me abrazaba. O sea, se da cuenta que para algo servía. Y yo, si dijo, también los profesores nos equivocamos. O sea, que... En estas vitrinas, su madre guardaba celosamente todos los trofeos deportivos que su hijo había conseguido. En su habitación, que compartía con su hermano menor, había un póster de Perico del Gato, su mundo a Segué. Una colección informal de bidones y gorras, un afluto con su novia Gema, y algunos objetos personales y entrañables, como recuerdo de sus actuaciones triunfadas. Él no ha cambiado su vida nunca. Él siempre igual. Que tuviera que hacer más viajes o ir a más temas. Pero todo igual. Todo igual. Se va a seguir siendo un niño siempre. Se me ha dado tiempo a hacer otro. Tan poco tiempo. Además, el tiempo ha estado en los primeros. Lo que pasa es que se lo ha empezado a ver en el último año, pero él siempre ha estado ahí. El pasado sábado, todo el pueblo de Torriagón se concentró delante de la parroquia de Santa María Martalén para verse a ver el féretro del impertulado campeón. Todo el mundo del titismo estuvo allí. Sus édolos, Pedro Delgado y Miguel Durán. Sus compañeros de Roto, Julián Gorosco, Marín Alonso, Carrabeutu y Melchor Maui. Su director deportivo, Javier Munguez. El director del equipo, José Miguel Echábarro y todas las autoridades federativas asistieron al sepelio. El partido fue de varios miembros entre una manipuladora inculcida que se mostraba impotente al total lamentable pérdida. El entierro fue una emocionante muestra de convalencia humana y deportiva. El impresionante silencio son corruptos por una postrera ovación. fue el momento más en el último del acto. El Roto nunca podrá olvidar a uno de sus hijos más queridos. Con la pérdida de Antonio, este pueblo serrano dice adiós a una de sus mayores ilusiones.